¡Aquí lejos! ¡Y un aplauso de nosotros! ¡Dónde están! ¡Muy buenas almas! Los artistas se despiden de los niños y de toda la familia. ¡Muchas gracias por su visita! Nosotros aquí en el escenario reunidos. Queremos que ustedes lo digan con el último de sus aplausos. Que no digan qué tanto, pero qué tanto les gustó la función. ¡Muy buenas almas! ¡Muchas gracias! ¡AT größte! ¡More un poquito de nuestro puerta! ¡Gracias!